hola te damos la bienvenida a este tutorial en donde aprenderás a reportar tus resultados de pacal entras a tu navegador de preferencia pones la dirección de pacal que es www.pacal.org y das clic para ingresar después de haber entrado a la página de pacal deberás ingresar el usuario clave número de laboratorio y le das clic al botón de acceso en cuanto entre en la parte central de la pantalla aparecerá tu usuario en letras rojas para localizar los casos clínicos del mes deberás situarte en el banner color rojo del lado derecho y en este apartado podrás descargar los archivos correspondientes de cada área tales como uranálisis citopatología patología quirúrgica hematología y parasitología posteriormente para reportar tus resultados te irás a la pestaña pacal net del lado izquierdo en el banner amarillo encontrarás las áreas para realizar tu reporte cabe destacar que sólo se debe reportar las áreas en las que está inscrito como por ejemplo al reportar química clínica encontrar en la pantalla el nombre del área y el ciclo de reporte el listado de métodos las casillas donde deberá ingresar y los resultados que obtuvo al analizar las muestras y las casillas en el cual deberá ingresar el número de método finalmente debe darle clic en guardar y esto se hace en cada una de las áreas para reportar los resultados de casos clínicos basta con ir al área deseada y proporcionar tus respuestas en el apartado correspondiente y para terminar no olvides cerrar tu sesión sigue nuestro canal de youtube para más tutoriales y nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter